Hola, ¿qué tal? Sexto día de cuarentena en Madrid. Sé que en Perú acaban de cumplir el segundo día de encierro. Desde aquí todas mis fuerzas y ánimos para mis compatriotas. Les cuento que hoy el gobierno español anunció las medidas económicas, el presupuesto social, va a haber una importante suma de dinero dedicada a solventar esta crisis. En especial para la gente en situación vulnerable, por supuesto toca analizar cada una de las medidas, la sensación general es de que es insuficiente. No se han suspendido los alquileres, por ejemplo, ni los pagos de servicios. Aún hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Lo que se sabe es que esto va para largo. Hoy lo más importante para nosotras ha sido sentir la solidaridad de la gente. Es algo que está muy vivo, que es tangible. El estar pendientes unos de otros por lo que se pueda necesitar entre personas todavía sanas y con alguna posibilidad de movilidad para con las personas que están con enfermos o están enfermos. Se ha puesto en marcha un activismo completamente natural, ciudadano, hacia los que estamos afrontando cuidados de una manera intensa. Hoy, por ejemplo, quiero agradecer especialmente a Vero, una joven compañera migrante colombiana y a su madre enfermera, su padre virólogo, que es especialista en virus. Ella ha venido hasta aquí en su moto para dejarnos cosas que necesitábamos y que no podíamos conseguir. Nos hemos saludado con un pie y nos ha alcanzado cosas en la puerta. Han sido bálsamos sus padres contestándonos las llamadas cada vez que hemos tenido dudas acerca del virus. Es muy importante, estos gestos son muy importantes ahora mismo. En Madrid se está dando una situación que aún no ha llegado al Perú por el desborde de los hospitales y ojalá que no llegue, pero por el desborde de los hospitales y centros de salud aquí en esta ciudad que tienen una gran cantidad de contagiados y ya también de personas fallecidas por el virus. La mayoría, pues, aquí se encuentra con síntomas en sus casas, ¿no? Sin que se les haya hecho la prueba siquiera, pero más o menos monitoreados por médicos telefónicamente, ¿no? Están siendo cuidados por personas sanas. Hay que cumplir la cuarentena con ellos y mantener a las personas posiblemente contagiadas lejos del resto para evitar los contagios o no aumentarlos. Los síntomas cada vez parecen más claros para mí, ¿no? Hay ya muchos que seguimos la vida conviviendo con gente con coronavirus. Para ello hay que introducir en el hogar protocolos súper radicales de aseo y aislamiento. Cada uno su toalla, su papel higiénico, separar los cepillos de dientes, separar los cubiertos, los vasos, los platos, limpiar todo con lejía, las manijas de las puertas incluso, ¿no? Los afectados deben usar mascarillas en casa cuando hablen con otras personas y guantes y van a coger cosas compartidas. Ya sabemos también que no es ninguna gripe fuerte, tiene sus particularidades. Es un cuadro totalmente diferente. La fiebre no llega a ser tan alta, pero es constante y duradera. Por ahora vemos que está durando, puede durar hasta seis días o más. Eso va minando claramente las defensas, va deteriorando el ánimo, moliendo los músculos, ¿no? Es como si te hubieran dado una pateadura. Por eso es tan importante el cuidado y el apoyo psicológico hacia estas personas. Hay que estar, por supuesto, pendientes, aunque esto te vuelva paranoico constantemente, de que la enfermedad no avance ni arrase. Por eso hay que estar atentos a señales como la dificultad respiratoria o, en casos más graves, el sangrado en la tos. Son síntomas por los que sí ya hay que ir corriendo a urgencias en el hospital. Por fin creo que muchos hemos asumido la gravedad de los hechos y nos hemos allanado. Estamos intentando comprender y aceptar con paciencia lo que nos toca en estos momentos, ¿no? Nuestro papel, tanto individual como colectivo, en esta crisis de salud, ya podríamos llamar global. Principalmente las que estamos sanas, como estoy suena yo, aferrarnos a la salud, mantener el buen ánimo para tener las defensas arriba y poder seguir cuidando, ¿no? Sin olvidar, obviamente, quienes están viviendo situaciones de absoluta vulnerabilidad y emergencia. Desde aquí todo mi apoyo a las personas que lo están padeciendo. Gracias por ver el video.